Lago Natrón, Tanzania. Esta rareza de la naturaleza también es conocida como lago petrificante, porque cuando los animales caen en sus aguas, mueren y se convierten en estatuas calcificadas. La razón para que esto ocurra es que sus aguas rojizas tienen una alta alcalinidad y una elevada concentración de carbonato de sodio, también conocido como natrón, lo que le da el nombre al lago y lo convierte en una trampa mortal. Está ubicado en el Valle del Rift y puedes llegar hasta él contratando una visita guiada. Solamente recuerda no bañarte allí, a menos que quieras quedar convertido en una estatua petrificada, porque los seres humanos tampoco son inmunes a sus efectos.